Hola, soy Gorka Fernández Mínguez, psicólogo educativo, y te acompañaré en esta propuesta formativa. En el informe de la Sociedad de la Información en España 2015, publicado en febrero de 2016, se desprende una sensación global de que el ritmo de evolución de las tecnologías y del uso de dispositivos móviles está lejos de disminuir o de estancarse. En 2016, las conexiones a Internet desde móviles han superado a las fijas, pero ¿tenemos asegurada nuestra privacidad y nuestros datos en nuestros dispositivos móviles? Te damos la bienvenida a este curso del INTEF en el que trataremos sobre seguridad en tus dispositivos. Yo estaré por aquí para ayudarte en esta propuesta formativa. El informe de la Sociedad de la Información en España refleja que en 2015, el 79% de los españoles entre 16 y 74 años se conecta a Internet. Pero si reducimos la franja de edad a 16-24 años, se conectan el 98,5%. El 87% utilizamos la red para comunicarnos con familiares y amigos. El 94% de usuarios utilizamos a diario mensajería instantánea y nos descargamos una media de 30 aplicaciones por dispositivo. Los jóvenes se conectan masivamente, pero ¿lo hacen con seguridad? Utilizamos la red para comunicarnos con nuestras familias y amigos, pero ¿son seguras estas comunicaciones? ¿Son fiables todas las aplicaciones que instalamos en nuestros dispositivos? Y los datos de nuestras agendas, ¿están a salvo? En nuestros dispositivos acumulamos una gran cantidad de información personal. Nuestros contactos, fotos que nos hacen, fotos que hacemos, nos envían o las que nos etiquetan, conexiones a redes sociales como Twitter o Facebook, conversaciones que mantenemos en nuestra aplicación de mensajería instantánea, nuestra ubicación mediante aplicaciones de geolocalización, correos electrónicos. Teniendo en cuenta esto, cabe destacar que almacenamos nuestros datos en dispositivos que pueden perderse, nos pueden robar o se pueden estropear y quedar inutilizados. ¿Cuánto tiempo inviertes en la seguridad de tus dispositivos? En este curso pondremos énfasis en las medidas de control del acceso al dispositivo, de los datos compartidos, control remoto del dispositivo en caso de robo o pérdida y control de la memoria extraíble, en su caso. La importancia de instalar parches de seguridad y las actualizaciones, la necesidad de hacer copias de seguridad, la economía de aplicaciones. Porque, como decía Alan Watts, para comprender la seguridad no hay que enfrentarse a ella, sino incorporarla a uno mismo. Esto nos hace pensar en las medidas de seguridad que debemos incorporar a nuestro día a día. Los programas que tienen un objetivo malicioso, también llamamos llamados malware, se instalan en nuestros dispositivos móviles y se ponen en funcionamiento sin que nosotros lo consintamos. De esa forma podrán intentar robar nuestros datos personales, conseguir nuestras claves de acceso, ver a través de nuestra webcam. Para evitar todo esto debemos tomar medidas preventivas que siempre serán mejor que tener que curar después. En este curso te proponemos que pienses sobre cómo asegurar tus dispositivos móviles. Reflexiones sobre su utilización. Nuestra intención es facilitarte ideas y recursos para poner en práctica. Para completar el proceso de aprendizaje te pediremos que realices un plan de seguridad para dispositivos móviles. Cuando lo hayas completado satisfactoriamente podrás conseguir una insignia digital acreditativa. Este curso contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente, incidiendo especialmente en el área 4, seguridad del marco común de competencia digital docente. La realización del plan de actividades del curso te ayudará a alcanzar el nivel B1 de la competencia 4-1 protección de dispositivos, contribuyendo a trabajar el siguiente descriptor. Conozco y busco frecuentemente información en la red sobre nuevos riesgos que pueden correr mis dispositivos digitales y llevo a cabo nuevas medidas de seguridad. No dejes que el blanco y negro invada tus dispositivos. Pongamos en marcha la seguridad de nuestros dispositivos móviles. Hazlo en este curso. Te animamos a participar en esta propuesta formativa. Nos vemos en las redes sociales.